Después de varias semanas recuperándome de una gripe que me había dejado sin energía y frágil como un cachorro, estaba lo suficientemente sano como para retomar mi rutina nocturna. Al ponerme la chaqueta y salir por la puerta principal de mi apartamento, noté que olía extrañamente a naftalina. Me encogí de hombros, salí y respiré profundamente el aire limpio y fresco de la noche y empecé a caminar. Casi al final de la caminata de 3 kilómetros alrededor de mi barrio, el antiguo Mercy Medical Center se asomaba por encima de los solmos y robles que cubrían los terrenos del hospital con un docel verde. Solo había entrado en el edificio una vez, cuando tenía veintitantos años, hace casi una década. Como la mayoría de la gente de esa edad, pensaba que era invencible y que podía hacer lo que quisiera. Mi monopatín me llevaba de una aventura a otra, despreocupado como el día en que nací. Una simple brecha en el asfalto, una raíz que atravesaba la superficie desde abajo, fue todo lo que necesité para poner fin a mi carrera como molestia social. Chasquido, crujido y estallido. Los sonidos que hacía mi tobillo eran muy parecidos a los de un tazón de cereal para el desayuno, pero mucho menos agradables. La fractura en espiral y el desgarro de los ligamentos no fueron un asunto de risa, y pasó casi un año antes de que pudiera volver a caminar correctamente sin muletas. Los clavos y tornillos en el tobillo nunca me permitieron olvidar del todo el coste del descuido, y rara vez me aventuraba a recorrer más de unos pocos kilómetros sin que mi vieja herida de guerra emitiera punzadas de protesta. Tenía un bastón de madera, pero me abstenía de usarlo a menos que fuera absolutamente necesario. Odiaba sentirme como un inválido. Al pasar por el parque, vi que el banco de la parada de autobús frente al Mercy, donde había planeado descansar un momento, estaba ocupado. Una mujer con el pelo castaño hasta los hombros estaba sentada, expectante, sosteniendo una enorme cartera en su regazo. Cuando me acerqué, se giró hacia mí y sonrió. Me resultaba vagamente familiar, aunque sabía que nunca la había visto antes. —Hola joven, ¿podría decirme cuándo pasará el último autobús? Hace un frío espantoso. Tenía un leve acento inglés, muy correcto, e iba vestida como la abuela de alguien. Llevaba una falda marrón hasta los tobillos y varias capas de blusa de manga larga y jerseys finos. Pero, ningún abrigo para protegerse del frío nocturno. Unas grandes gafas de bibliotecaria colgaban de una cadena en su cuello. La parte más extraña de su anticuado conjunto era uno de esos arcaicos gorros de enfermera. Los pequeños y blancos que se posaban en la parte superior de la cabeza, los sostenía en sus frágiles manos. Nunca había visto un gorro así, salvo en las películas antiguas. También llevaba un par de guantes largos marrones que le llegaban casi hasta los codos, y unos zapatos habituales para la casa. Miré mi reloj, 10.43. Lo siento señora, le dije. El autobús no pasa después de las nueve. Parecía cabizbaja. ¿Me he perdido el último recorrido? Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Le importa si me siento un momento? Oh, claro que no. Contestó, señalando con la mano el banco de al lado. Murmuró algo que no pude captar mientras miraba fijamente sus pies. Era difícil calcular la edad que podía tener. Probablemente al menos 40 años, pero no más de 50. Parecía extremadamente delgada, casi demacrada. Pero esto también era difícil de asegurar, ya que estaba enterrada en muchas capas de ropa. Sus ojos eran enormes e intensos, del azul profundo de un lago glaciar. Su nariz era como un cuchillo afilado flanqueado por pómulos igualmente afilados. Me pregunté si era un paciente del hospital, pero si era así, ¿por qué se iría tan tarde? Y con una gorra de enfermera. ¿Vives lejos de aquí? Le pregunté, interrumpiendo cualquier diálogo interno que estuviera manteniendo. Una mirada de abyecta impotencia nubló sus rasgos. No está tan lejos. Ciertamente no más lejos de lo que podría caminar. Es solo que… Suspirando, se mordió el labio. Es bastante tarde y no me siento segura caminando por las calles de noche. Y menos sola. No sé si me entiendes. Su mirada era penetrante. Por supuesto, dije. Aunque si ella vivía cerca, no podía ser un barrio tan malo. Se trataba de un pequeño suburbio de una ciudad tranquila y la policía local no tenía mucho que hacer, salvo pedir a la gente que bajara el volumen de la música los fines de semana y poner alguna que otra multa por exceso de velocidad. Sin embargo, esta mujer parecía que una fuerte brisa podría derribarla. —¿Quieres que te acompañe a casa? No está muy lejos de mi camino y, de todos modos, estoy dando un paseo. Ella sonrió. —¡Oh, cariño! ¿En serio lo harías? Estaría muy agradecida. Alguien se lo pensaría dos veces para molestar a una anciana en compañía de un joven tan formido. —Bueno, entonces, ¿vamos? Sonreí y me puse de pie, ofreciendo mi mano. Cuando se levantó, me sorprendió ver que era casi tan alta como yo, un poco más de un metro ochenta. Parecía frágil, aunque yo no la habría llamado vieja. Era de mediana edad, como la mayoría. No era mucho mayor que mi madre. Su aparente fragilidad se debía a su excepcional delgadez. No tenía ninguna curva, como si no estuviera hecha más que de piel estirada sobre los huesos. Empezamos a caminar y ella puso su mano enguantada en el interior de mi codo. Me sentí un poco tonto, pero el inconmesurable alivio en su cara hizo que fuera un pequeño sacrificio. Mientras pasábamos por una acera sombreada, me dijo que, en efecto, era una enfermera titulada en el Mercy. Aunque no llevaba allí el tiempo suficiente como para haberse cruzado con un temerario patinador con el pie lesionado. Pero, sin embargo, había algo en ella que me resultaba familiar. Había reemplazado en un turno de noche a un amigo, y no había pensado en comprobar los horarios de los autobuses. Se llamaba Mandy, y me dijo que, en realidad, era el diminutivo de Matilda, no de Amanda. Lo que me pareció un poco extraño. El aire de la noche era cada vez más frío, así que le ofrecí mi chaqueta. Ella aceptó agradecida. Para cuando habíamos navegado por el complejo laberinto de calles laterales y callejones, hasta llegar al porche de su pequeña casa, me sentía totalmente desorientado a pesar de haber vivido en la zona la mitad de mi vida. Además, mi tobillo expresó su descontento por mi caballerosidad, con mucha insistencia. La acompañé hasta la escalera y esperé mientras ella rebuscaba en su bolso. Sacó una gran llave de hierro que parecía abrir un cofre del tesoro. Después de abrir su puerta, se giró hacia mí y sonrió suavemente. —Eres un chico muy dulce —dijo acercándose. —Muchas gracias por traerme a casa sana y salva. No sé qué habría hecho si no hubieras venido a rescatarme. Me sonrojé. —De verdad, no fue nada. No importa. La tranquilicé. Podía sentir mi tobillo juzgándome. Sus ojos penetrantes se clavaron profundamente en mí, como si estuviera evaluando algo que estaba muy por debajo de mi piel. Pareció tomar una decisión y se inclinó ligeramente hacia adelante, cerrando los ojos. Me di cuenta de que quería darme un beso de buenas noches y me acerqué a ella. En parte para no ser descortés, y en parte porque la encontraba entrañable y bonita a pesar de su rareza. Sus labios estaban secos, agrietados y helados. Fue un beso muy breve y casto, pero sentí que se desprendía una oleada de tensión que no sabía que llevaba encima. Suspiré y me pareció que había despertado de un profundo sueño. —Buenas noches —susurró moviéndose hacia el interior. Me di la vuelta para marcharme, pero al bajar sus escaleras mi tobillo me traicionó y casi me caigo. Maldiciendo, bajé cojeando el último escalón, pero ella se dio cuenta. —¡Oh, Dios mío! ¡Estás herido! —gritó, abriendo de nuevo su puerta. —Es solo una vieja herida, nada grave —respondí tan convincentemente como pude entre dientes apretados. —Y te he tenido caminando sobre él la mitad de la noche. ¡Qué horror por mi parte! —Oh, vas a entrar y descansar un rato. ¿No es así, cariño? —No se me ocurrió ninguna excusa razonable para no aceptar su invitación, y cuando llegué a su puerta y la vi sonreír, me di cuenta de que no quería irme todavía. —Entré cojeando en su casa, donde la suave luz revelaba un salón desordenado, pero acogedor. La casa de Mandy olía a humedad y a rancio. Sus ventanas estaban cerradas con pintura, pero era cálida y limpia. Tenía un montón de chucherías en las estanterías que cubrían las paredes. Perritos y gatos de porcelana, portabelas, relojes de madera antiguos y pilas de libros. También había lo que debía ser el televisor más antiguo del mundo. Un enorme cuadrado de roble del tamaño de una lavadora con una pantalla redonda. Me pregunté si realmente funcionaba. Encima de él, había una radio de caja que parecía esperar el próximo Fireside Chat de Franklin D. Roosevelt. Había varias alfombras desgastadas por todo el suelo de madera y las sillas cubiertas de almohadas y cojines flanqueaban lo más moderno de la sala. Un enorme sofá de cuero negro me llamó la atención, con un aspecto tan suave como para ahogarse en él. Mandy me condujo hasta él y me senté, hundiéndome en su reconfortante abrazo. ¿Quieres beber algo? ¿Agua o té? ¡Oh, ya sé! Apuesto que te gustaría un buen vaso de vino, ¿no? No bebía mucho, pero, sin embargo, me encontré aceptando una gran copa de cristal de vino rojo sangre. Le di un sorbo y me sorprendió. Era muy fuerte, pero suave. Definitivamente no era un especial de Safeway de dos dólares. Me hizo sentir un cosquilleo en la boca. Mientras levantaba el pie, ella se paseaba por su cocina y no hablaba de nada en particular. El sonido de su voz me reconfortó y eso, junto con el vino, me hizo sentir somnoliento. Me di cuenta de lo mucho que echaba de menos tener una mujer en mi vida. Mi última novia se había ido hacía tanto tiempo que apenas recordaba su nombre. Bostecé y me pregunté qué tipo de futuro podría haber en una amistad con Mandy. O si ella estaba buscando algo más. Si era así, ¿lo era yo? Cuando volvió a entrar en la sala de estar, se había quitado los guantes y llevaba una pequeña bolsa negra que parecía algo que un médico a la antigua usanza podría llevar consigo en una visita a domicilio. Se sentó en el escabel junto a mi tobillo y empezó a desatar mi zapato. Mientras me lo quitaba y me quitaba el calcetín, intenté incorporarme, pero el sofá me tragaba entero. Sonrió ante mis esfuerzos y me subió al pantalón. Es un sofá muy cómodo, ¿verdad? Recuéstate y relájate. Tu tobillo está bastante hinchado, pero tengo lo necesario. Recuerda que soy enfermera. Me guiñó un ojo. Accedí, dejé la taza vacía y cerré los ojos. Una sensación de frío comenzó a extenderse por mi torturada articulación. Rápidamente se volvió gélida y luego se adormeció cuando me aplicó lo que parecía una compresa fría. El dolor se desvaneció en el éter mientras me masajeaba la pantorrilla y el pie. Cuando terminó, se levantó y se sentó a mi lado. Percibí un olor a naftalina y un aroma aterroso que no era del todo desagradable. Esa bolsa de hielo se siente increíble. Le dije. Es que tengo un toque mágico. Sonrió. Miré hacia arriba y vi que, aunque mi tobillo seguía entumecido por el frío, no tenía nada en absoluto. ¿No es hermosa la luna esta noche? Dijo, antes de que pudiera preguntar cómo lo había hecho. Me giré para mirar por la ventana. La luna llena colgaba enorme y plateada en el cielo. Más cerca de lo que recordaba haberla visto nunca, aunque no tenía la costumbre de observar el cielo nocturno a menudo. Esta noche me sentí hipnotizado por la escarpada superficie lunar y miré fijamente a sus profundidades. Misterios desde hace tiempos inmemoriales residían en la interacción de cráteres oscuros y picos claros. Pensamientos extraños, pero no inoportunos. Fui tenuamente consciente de que algo me hacía cosquillas en el bíceps y de que sentía frescura en el antebrazo. Pero por el momento no pude separarme de la abrumadora llamada del ojo de la luna. Me perdí durante largos minutos y sentí que un pesado letargo se apoderaba de mí. Un monstruoso bostezo me sacó de mi trance y me di cuenta de que estaba agotado, casi quedándome dormido donde estaba sentado. Me giré lentamente hacia Mandy para decirle que debía ir a casa antes de desmayarme. Pero lo que vi sacó las palabras de mi cerebro. La mujer que se sentaba a mi lado ya no era una mujer pálida y de labios azules. Ahora parecía vibrante, de mejillas rubicundas y llena de vida. Lejos de la anémica matrona que había acompañado a casa, Mandy parecía 10 años más joven y rebosante de energía. Sus atributos femeninos estaban ahora claramente definidos. La transformación fue extrema e inesperada, pero solo quedó registrada en lo más recóndito de mi mente. Mi mente congelada en la inmovilidad, intentaba y no lograba comprender lo que ella le había hecho a mi brazo. La bolsa negra estaba abierta en su regazo. Me había atado una cinta de seda roja alrededor de la parte superior del brazo con la manga recogida. Debajo, en el pliegue del codo, sobresalía una aguja intravenosa unida a una válvula y a un tubo de goma transparente. Esta dirigía la sangre que salía de mí hacia el vaso de vino que había vaciado antes y que ahora estaba casi lleno. Mientras yo observaba horrorizado, Mandy giró la válvula para detener el flujo. Me sonrió y se llevó la copa a los labios. Bebió profundamente con las mejillas enrojecidas. Vació el vaso y lo volvió a colocar en su lugar, abriendo la válvula una vez más. Intenté levantarme de un salto, gritar, arrancarme la aguja del brazo y correr gritando por la calle. Pero apenas pude reunir la energía necesaria para pronunciar una sola palabra. ¿Por qué? Mi voz era apenas un grasnido. Mis brazos eran losas de piedra de mil libras. Mandy volvió a sonreír y me palpó la frente con la palma de la mano, ligeramente fría. Luego me tomó el pulso y asintió satisfecha. Estarás bien, cariño. Puede que te sientas un poco fatigado, pero te prometo que te recuperarás completamente con el tiempo. Aprecio mucho lo que me das, más de lo que entiendes. El vaso estaba ahora un cuarto lleno. ¿Eres un vampiro? ¿Un vampiro? Me las arreglé para preguntar. Puso los ojos en blanco. Nada tan glamuroso como eso. No me convierto en un murciélago ni ardo en llamas bajo el sol. Y me temo que soy demasiado simple para todo el romance gótico. Se encogió de hombros. No hay un término apropiado para lo que soy exactamente. Que yo sepa, soy la única de mi especie. Y además nunca le di mucha importancia a las etiquetas. Me esforcé por moverme, pero todo mi cuerpo se sentía como si se hubiese dormido. Levanté las manos unos centímetros, pero el esfuerzo hizo que unas manchas negras nadaran ante mis ojos. Me estoy muriendo. Me estoy muriendo. Jave, sin estar seguro de si se lo estaba pidiendo o diciendo. Ella frunció el seño ante mi melodrama. De ninguna manera. Nunca. Jamás desperdiciaría tu vida. Es preciosa para mí. Eres justo mi tipo, cariño. Me acarició la mejilla y su tacto hizo que el miedo y la ansiedad me salieran por los poros. Asentí. Tenía razón. Todo estaría bien. El vaso se llenó. Vació el tubo. Retiró la cinta y la aguja y se bebió el elixir carmesí. Enjuagó las herramientas en el fregadero de la cocina y las secó en una toalla limpia antes de devolverlas a la bolsa negra. Mientras la observaba, sentí que los párpados me pesaban enormemente y me quedé dormido. Me desperté con un fuerte olor a hierbas, cedro y enebro y algo más que no pude identificar. Mandy me tendió una taza humeante de té verdoso y me instó a beber. Mientras sorbía, me puso el calcetín y el zapato, volviendo a atar los cordones mientras me hablaba. Ya no me dolía el tobillo. El té es muy bueno para ti. Te ayuda a recuperar las fuerzas y evitará que tengas sueños desagradables. Lo he preparado especialmente para ti, porque no quiero que albergues ningún mal sentimiento hacia mí. Me gusta mucho tu compañía y me encantaría volver a verte cuando te sientas mejor. No me odiarás, ¿verdad? Sacudí la cabeza. No, claro que no, Mandy. Volvía a sentirme como antes, pero seguía convencido de que esa mujer me mataría si no seguía sus locos delirios. Aunque sentía el té retumbando en mis venas agotadas, seguía siendo tan débil como un gatito y sabía que no podría dejarla atrás. Y todo lo que decía era tan condenadamente convincente también. Bien, dijo, ayudándome a ponerme de pie. Me acompañó hasta la puerta y luego me estudió seriamente. Espero que no sientas que te estoy echando. Podría pedirte que pases la noche, pero podría dar lugar a... Complicaciones. Cuando llevas tanto tiempo muerto como yo, tu líbido alcanza un terrible estado de atrofia. Me temo que sería una terrible decepción. Parecía triste por dejarme ir mientras me sostenía la puerta. Por mi parte, hice un esfuerzo heroico al no bajar los escalones a la carrera. Aunque todos los nervios de mi cuerpo tragaban adrenalina y gritaban, ¡Corre, tonto! Cuando atravesé el umbral y volví a entrar en el refrescante aire nocturno, me cogió la mano y me detuvo. Me estremecí al darme la vuelta, esperando que me clavara un punzón en el ojo o que me arrancara la garganta con sus garras. En cambio, se inclinó hacia adelante y apretó sus labios contra los míos. Ya no estaban agrietados y fríos, sino cálidos y sensuales. Sentí que la sensación de paz me invadía como un maremoto y que todos mis recelos desaparecían. Sonreí, mirando en las profundidades de los mares antiguos en sus ojos. ¡Qué gran noche habíamos compartido! —No te olvidarás de mí, ¿verdad? —preguntó Titubeante. —No, por supuesto que no. ¿Cómo podría hacerlo? —respondí. No dijo nada más, así que me di la vuelta para marcharme, bajando de nuevo los escalones del porche, pero ya sin cojear. Cuando su casa se perdió de vista en las sombras, juré que oí un susurro en el viento. —¡Lo harás! —negué con la cabeza y me dirigí a casa. Llegué a mi casa mucho más tarde de lo habitual, aunque no conseguía ordenar en mi cabeza el confuso revoltijo de acontecimientos de las últimas horas. Agotado, dejé la chaqueta en el gancho de la puerta y subí las escaleras. Momentos más tarde, caí en mi cama en un sueño profundo y sin sueños. Varias semanas después, por fin había superado una gripe que me había dejado agotado y débil como un cachorro. Me puse la chaqueta que olía extrañamente a naftalina y salí a la calle para retomar mi rutina nocturna. Respiré profundamente el aire limpio y fresco y empecé a caminar, esperando poder completar el circuito de 3 kilómetros antes de que el tobillo empezara a molestarme. Al pasar por el parque de Mercy Medical Center, vi el banco de la parada del autobús donde había planeado descansar un momento. Para mi sorpresa, estaba ocupado por una mujer con el pelo castaño hasta los hombros, sentada, expectante, con una enorme cartera en el regazo. Cuando me acerqué, se giró hacia mí y sonrió. Me resultaba vagamente familiar, aunque sabía que nunca la había visto antes. Hola joven, dijo. ¿Podría decirme cuándo pasará el último autobús? Hace un frío espantoso. Recuerden que... Les ha hablado la voz de la oscuridad. Y hasta pronto. Les ha hablado la voz de su.